Con el nuevo equipo de trabajo directivo se pretende que las condiciones en el ámbito educativo se mejoren, como lo explica la nueva subdirectora de Planación María Natividad Mayo Ruiz y las gestiones a realizar en la preparatoria número 17. Se tiene que hacer muchísima gestión, es una escuela enorme con muchas necesidades, aparte de infraestructura, creo que también en sus recursos humanos. Es una tarea titánica que el ciudadano rector nos está dando a este nuevo cuerpo directivo del cual soy parte, pero creo que hay maestros comprometidos atrás de mí, hay compañeros académicos comprometidos en el trabajo, en sacar esto adelante. Va a ser difícil, va a ser complicado porque es mucho trabajo que hacer. Las aulas vieron cómo están, se tiene que hacer mucha gestión, se tiene que realizar un plan de un proyecto que vaya, va a costar muchísimo, muchísimo trabajo, pero atrás de mí, repito, hay compañeros en toda la disposición y la planta docente tenemos que estar trabajando unida para poder desarrollarnos y salvar nuestra fuente de trabajo, nuestra prepa, por el bien de los muchachos. Espero hacer el mejor papel, el mejor trabajo y no lo puedo hacer sola, va a ser con el apoyo de todos mis compañeros. En esta unidad académica la situación se encuentra en un estado crítico, pero con la voluntad de todos los actores e interesados podrán salir adelante exitosamente. La alumna Britania Samantha Jiménez Cordero comenta cómo le parece el cambio de director y lo que espera de la nueva administración y envía un mensaje a sus compañeros. Me parece perfecto, yo creo que el profesor Luciano es un buen maestro y el cual también será un muy buen director. Espero que pues cambien las cosas en la prepa 17, que ya no haya cambios de calificaciones, que ya todos los maestros asistan a clases y que el maestro tenga una buena administración de dinero y así también lleve una buena amistad con mis compañeros. Solo echarle ganas y no dejarse que la corrupción vuelva a caer en la prepa 17 y a levantarnos. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos Orgullosamente Agro.